Nuestro distrito crece en seguridad. Incorporamos 6 móviles policiales y reparamos las nuevas oficinas de inspección. Pusimos en marcha el centro de monitoreo de espacios públicos. Habilitamos la línea 0800 para la atención de reclamos. En el ex edificio de Telefónica, instalamos la unidad regional de control de drogas y el servicio de protección de los derechos del NIC. Creamos la Secretaría de Seguridad. Impulsamos la patrulla rural. Creamos una subdelegación en Rivera y dotamos a móviles con GNC. Como verán, en un año y medio de gestión no solamente reordenamos la administración municipal, sino que comenzamos a tomar las medidas de fondo para generar en el corto, mediano y largo plazo el crecimiento y el desarrollo que Adolfo Alcina se merece. Gobierno de Adolfo Alcina. Trabajamos por el bien de todos.